El Departamento de Policía Cesar, en el caso especial de Valledupar, despliega planes en puntos específicos para hacer cumplir el toque de queda intermitente desde hoy miércoles, así como la ley seca desde el próximo sábado. El Departamento de Policía Cesar, desde el pasado 25 de marzo que inició todo este periodo, ha venido realizando diferentes controles con el fin de dar cumplimiento a las restricciones decretadas por el Gobierno Nacional y las diferentes alcaldías a nivel local. Como resultado de ello, al momento tenemos un total de 30.000 órdenes de comparendo en aplicación del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. De igual manera, han sido capturadas ya 160 personas por violación de la medida sanitaria. Esto en el aspecto de control, porque igualmente la institución ha jugado un papel fundamental en la prevención, en la educación, en la dotación incluso, en algunos casos, de los elementos que se requieren y se necesitan para evitar la propagación del virus. Vamos a continuar con esta actuación especial de manera principal aquí en Valledupar, a seguir desplegando el control en diferentes puntos específicos, tanto con el toque de queda, que va a tener una ampliación en sus horarios, como también con la ley seca a partir del día de hoy, en el caso del toque de queda. Invitamos a la comunidad a cumplir con estas disposiciones que tienen como único objetivo salvar vidas.